Hola, buenos días. Soy Juan Martín desde Canarias. Soy distribuidor de ASR4U y quería comentarles dónde tenemos los archivos que la empresa nos envía a nuestro propio Backoffee, que para ello debemos de loggearnos. Ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña, accedemos a nuestra web y nos vamos a las pestañas que están en la parte alta. Aquí en la izquierda tenemos lo que es la pestaña de los idiomas. Tenemos diferentes idiomas y luego en la siguiente pestaña aquí tenemos los archivos que la empresa nos envía. Aquí por ejemplo tenemos lo que es el catálogo en pdf que aquí podemos descargarlo o podemos verlo. Vamos a verlo. Aquí lo ideal no es estar descargando, entrar todos los días o cuando para un cliente o eso, lo que podemos hacer es descargarlo directamente una vez y ya lo tenemos descargado en el teléfono. Lo estamos haciendo desde un teléfono. El ordenador o una computadora es idéntico, es igual. Entramos, vemos, descargamos y lo mantenemos guardado dentro de nuestro ordenador. Así no es necesario constantemente estarlo descargando porque una vez que lo descargamos ya queda guardado dentro de tanto del ordenador como del teléfono. Es tan fácil que lo podemos hacer, como ven, desde el mismo teléfono porque normalmente siempre que estamos en la calle pues no llevamos normalmente el ordenador encima, pero sí llevamos normalmente el teléfono. Y aquí podemos descargarlo y una vez que ya lo tengan descargado pues lo podéis enviar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y también tenemos lo que es la presentación de negocio, que lo podemos descargar o lo podemos ver. Y aquí tenemos lo que es la presentación. Que como digo, una vez que lo descarga, pues le buscan situación donde lo van a dejar y ya pues cada vez que lo ven simplemente por pinchar y ya lo tenéis. O guardarlo en un email o lo que sea. Así de fácil tenemos lo que es el PDF. Cada vez que la empresa envía algo, pues en la pestañita saldrá en rojo como que tenemos algo que descargar. Es así de fácil, así de sencillo. Tener el PDF, tanto presentación, la tarjeta frontal y trasera para la tarjeta de visita que tenemos aquí ahora mismo, la presentación de negocio, en PDF lo que es el catálogo digital, que es idéntico al catálogo físico que tenemos dentro de la tienda online para la compra. Así que nada amigos, esto es todo. Gracias.